Bueno, vamos a cuidar nuestro sistema digestivo, el colon es muy importante, ahí se detectan también casos de cáncer y detectarlo con oportunidad significa la vida, sin duda. Doctor José Alberto González Duarte nos acompaña esta mañana, jefe del servicio de coloproctología del antiguo hospital civil de Guadalajara, Praia Antonio Alcalde. ¿Cómo está doctor Alberto? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, un honor estar en un programa dirigido por dos líderes mujeres de nuestro estado, ¿no? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y esta enfermedad, hombres y mujeres parejo, hablando precisamente de... Sí, sí, en ese tema es probablemente una de las cosas más importantes del cáncer colorectal, que entre todos los tipos de cánceres que existen es el que agarra parejo, hombres y mujeres. Entonces es fundamental que si bien nos cuidamos de cáncer de mama, cáncer de próstata, pues no dejemos de lado el cáncer de colon. Yo le pregunto, si es igual, porque las mujeres, bueno, hay quienes comentan que la parte digestiva es como un segundo cerebro, donde también las emociones se quedan ahí o ahí se procesan. Por la cuestión del comportamiento de hombres y mujeres, ¿pudiera ser que prevalezca la enfermedad en casos en mujeres? No hay prevalencia en ninguno de los dos sexos, al contrario, esa es la característica del cáncer colorectal, ataca a ambos de manera igual y definitivamente tienes razón en cuestión de que todo lo que emocionalmente podamos vivir como seres humanos se puede reflejar en nuestra salud. Tenemos que buscar al final del día un equilibrio en nuestra salud y creo que la mejor manera es prevenir que nos enfermemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y el día de hoy es de lo que lo queremos hacer. Vamos a platicar. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo hacemos? Miren, básicamente la intención de estar con ustedes el día de hoy es promocionar la campaña permanente que tenemos sobre detección oportuna de cáncer de colon y recto en nuestro estado. Somos el único hospital y es gracias a nuestras autoridades que en este momento tiene un programa con esas características a nivel nacional. Existen esfuerzos en el Instituto Nacional de Cancerología, pero no llevados a cabo por expertos 100% dedicados a ver solamente cáncer de colon y recto. En este caso, en nuestro servicio, lo estamos haciendo con una prueba que también nos está realizando en ninguna otra parte del país. Es una detección oportuna con base a sangre oculta en heces. Es una muestra de excremento de un paciente. Nos puede dar con cantidades mínimas de sangre el diagnóstico oportuno de una enfermedad que puede ser maligna. Y también de una muestra precisamente de excremento. Así es, de río de ahí. Y es la base del programa. Me preguntaste cómo lo podemos prevenir. La gente cree que la principal causa de cáncer colorectal es que tú heredes de algún familiar ese tipo de problemas. Y realmente no. El principal factor de riesgo, Trini, es la edad. Todas las mujeres y los hombres mayores de 50 años estamos con aumento en el riesgo de presentar cáncer colorectal solamente por la edad. Y eso es lo importante de este tipo de cánceres, que son prevenibles si nos atendemos antes de esa edad. ¿Tiene que ver con lo que consumimos? Definitivamente. Son enfermedades multifactoriales. Hablábamos del equilibrio que tenemos que tener como seres humanos. Malos hábitos nos pueden llevar a eso. La obesidad, no nada más para cáncer colorectal, sino para otras enfermedades. Y con la epidemia que tenemos ahorita de obesidad en nuestro país, es algo que hay que atender. Pero también bajo consumo de líquidos y de comida con fibra es muy importante. ¿Sabe de qué me hace que me acuerde? Es que en Revista Jalisco hemos tratado precisamente de abordar varios temas. Y de repente se van ligando como si fueran unos eslabones. Y hablábamos de la mala calidad del agua. La tenemos embotellada, con un alto nivel de pureza que nos permite ingerirla. Pero no así con todas las sales o minerales que el sistema digestivo necesita para un buen trabajo. Mira, no soy experto en analizar los niveles de electrolitos de las diferentes aguas embotelladas. Pero definitivamente beber agua es fundamental. Para una salud equilibrada tenemos que tener por lo menos los adultos el consumo de 2.5 litros de agua por lo menos al día. En general es lo que se marca. No habrá excepciones o casos muy especiales en los que habría que consumir más o menos. Pero definitivamente es sano. Estar involucrado dentro de todos los factores que pueden involucrar de una vida sana debe estar incluido. ¿Cómo le va a hacer el hospital civil antiguo para recibirlo, recibir las muestras, a qué horas, en ayunas, en qué condición para revisar todos estos factores de los que estamos hablando? Es muy sencillo. Tienen que llamar a los teléfonos de nuestra oficina, el 3942-4400, en la extensión 41087. Y el personal de nuestro servicio les toma datos, les orientan en cómo deben de presentarse. No es en ayuno. Hay que llevar una muestra de heces. Les explican en qué contenedores, de qué características. Definitivamente tiene que ser reciente. ¿Reciente a cuántas horas? El mismo día, preferentemente, la deposición. Y obviamente se les hace una entrevista para determinar, hay pacientes de todo tipo, pacientes de bajo riesgo y pacientes de alto riesgo. Con base a esa entrevista que hace nuestro personal, determinamos qué pacientes tienen uno u otro y son diferentes vertientes. La mayoría, afortunadamente, son de bajo riesgo y es lo que queremos detener. Detectar a los pacientes que pueden llegar a tener ese tipo de problemas, pero agarrarlos en la etapa adecuada. Todos, después de los 50 años, hay que hacer este estudio. La pregunta es... Antes de los 50. Antes de los 50. Sí. Si yo tengo, ¿qué factores de riesgo urge que me lo haga? Por ejemplo, hay gente que puede ir al baño tres veces, dos veces al día y su sistema digestivo no tiene ningún problema. Pero hay personas que son estreñidas, hay personas que tienen colo irritable, etc. ¿Ellos hay que tener o ellas un poquito más de atención? Tristemente, este tipo de enfermedades no da síntomas. Ese es el medio del asunto. Por eso hay que enfrentarla antes de que se presenten los síntomas. Porque muchas veces cuando se evidencian los síntomas ya es demasiado tarde. Entonces, lo que buscamos es que antes de que los pacientes cumplan 50 años, se acerquen con nosotros, reciban la asesoría. En la mayoría de las ocasiones son situaciones no invasivas como es llevar una muestra de popó. Y con eso podemos llevarnos una muy buena asesoría y sobre todo seguimiento para que no nos sorprenda ese tipo de enfermedades. Es la cuarta causa de tumores malignos en nuestro país. Pero sin embargo, cada año tenemos decesos prevenibles derivados de esto. ¿Cómo se presenta el cáncer de colon? La inmensa mayoría, estamos hablando de arriba del 95% de las ocasiones, es producto de unas bolitas, por llamarlas así, se llaman pólipos colorectales, que crecen dentro de la luz del intestino. Entonces, esas bolitas o esos tumorcitos pueden ir creciendo, son benignos de inicio, pero si crecen y no se les retira del colon, entonces pueden progresar a tumores malignos. Entonces, la prueba de sangre oculta en heces y la asesoría de un experto en el servicio de coloproctología ayuda a prevenir o a detectar los pacientes que presentan ese tipo de problemas. ¿Esos pólipos son como si inflaran globitos hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro de la luz y hacia afuera la gente está acostumbrada a los divertículos, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con el cáncer colorectal, pero sí los pólipos que son como protusiones o prominencias que nacen de la mucosa del intestino. ¿Pueden reventar? No, son sólidas y de muchas formas, tamaños. Entonces, hay que encontrarlos antes de que crezcan al grado de que puedan malignizarse. Normalmente cuando se malignizan son tumores arriba de 3 a 5 centímetros y afortunadamente con este tipo de tecnología, con este tipo de pruebas, los puedes detectar antes de que estos crezcan de ese tamaño. ¿No necesitará un eco? No, básicamente cuando detectamos un paciente que tiene riesgo de presentar pólipos, lo que hay que hacer es un estudio endoscópico. Se llama colonoscopía, que la gente también la tiene con mucho tabú. Es un estudio muy seguro, es un estudio que se lleva a cabo bajo anestesia, bajo sedación, con expertos en anestesiología y obviamente con nosotros manejando el endoscopio. ¿Se retira una muestra? Los que se detectan, se retiran, se van a analizar, pero normalmente cuando los encontramos pequeños son completamente benignos y es de lo que se trata, ¿no? De encontrarnos en ese escenario. ¿Y ahí no hay cirugía? No. ¿Con qué se quita? No, no, no. Se retira el pólipo y se acabó el problema. Pero a veces son muchos, ¿no? Así es. Dependerá del escenario. Hay excepciones. Los menos son los que tienen muchísimos pólipos y eso se llama poliposis adenomatosa. Normalmente es un problema familiar y eso sí tiene que ver con la genética. Yo les decía que el cáncer colorectal creemos que es hereditario, la inmensa mayoría no lo es. Y algunas familias que tienen este problema de poliposis adenomatosa familiar, sí hay que hacer algún otro tipo de estrategia quirúrgica, pero bueno, son afortunadamente los menos. ¿Es la cirugía desambulatoria o sí es una cirugía? La colonoscopía no es una cirugía y es un procedimiento ambulatorio en el caso que se tenga que llevar a cabo. ¿Y después si encontramos muchos pólipos? Insisto, habría que determinar qué tipo de pólipos son porque no siempre son lesiones premalignas y se establece la estrategia. Pero son casos aislados en comparación a lo demás, ¿no? Lo que no queremos llegar es al cáncer, de detectarse cáncer de colon y recto. ¿Esto es cuando ya se diseminó el cáncer o cómo es? No necesariamente, puede ser porque encontremos algún tumor localizado a nivel del colon. De estos 3 a 5 centímetros. Exactamente, y que por alguna razón dio síntomas o afortunadamente se realizó una endoscopía que detectó el problema. Algo de lo que tenemos que estar y que el público debe estar seguro y pues creo que agradecido con nuestras instituciones de salud es que tenemos la mejor tecnología en todo el país para poderlo realizar. Tanto dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social como en instituciones como la de nosotros, donde atendemos población del seguro popular, tenemos todo lo necesario para atenderlos y si son derechohabientes del seguro popular, toda la atención la cubre con la mejor tecnología, como si fuera un país del primer mundo. Nos presentamos con la carátula. Así es. Solamente con eso. Y obviamente el programa no es nada más para pacientes que tienen seguro popular, es para toda la población. Claro. Yo estoy seguro que vamos a tener mucho eco con la campaña. Hemos tenido, en marzo es el mes que se lucha contra el cáncer colorectal. Hoy digamos que es el refuerzo. A ver si nos invitan en marzo que viene. Claro que sí, ya está apuntadísimo. Y espero que les entreguemos buenos resultados. Creo que sí lo estamos haciendo y no pararemos junto con los otros especialistas que forman parte del equipo. ¿Qué horario recomiendas para visitarlo? Tiene que ser de 8 a 12 del día, 8 de la mañana a 12 del día. Es la mejor hora para poder procesar las muestras, para hacer las entrevistas y normalmente se acomoda también para la mayoría de los usuarios. Pero podemos valorar casos individuales porque también entendemos que gente que trabaja no puede acudir en esos horarios. Tenemos la facilidad de ofrecerles todo eso. Porque aparte no es ayunas, entonces... Exactamente. No es un estudio que tengan que ir en vivo. ¿Por dónde la entrada? ¿Qué área es? Se entra por la calle de hospital, el número 278. El personal de seguridad y la gente de trabajo social ya sabe a dónde dirigir a los pacientes. Y con los teléfonos también nosotros, nuestro personal busca a los pacientes. Hay un módulo siempre ahí presente. ¿Podemos repetir los teléfonos? Claro que sí, 39-42-4400, extensión 41087. Bien, doctor Alberto González, muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos a Revista Jalésica. ¡Gracias!